muy buenas a todos soy ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de final fantasy 10 hd remaster bien estamos aquí en el lago macalania y después del capítulo anterior donde derrotamos a alixion oscuro esta vez vamos a ir a buscar a a siva oscura que está en el templo de macalania antes de nada voy a pasar este combate me voy a poner la felta de paz y así ya no me aparecerán más enemigos y vale a ver a ver equipo felta escudo de paz y vale formación cambiamos a yuna por auron aunque auron solo tenga 9.999 puntos nos va a ir bien para este combate bueno antes de nada están entrenando a los personajes y ahora mismo tienen todo todo así a casi todas las estadísticas a tope menos el poder mágico la evasión y la puntería y la suerte una media de una media de 180 y las armaduras todos están aquí con el con autoprisa autofénix expansión de vitalidad y cinta pues aquí menos auron que todavía no le he encontrado ningún arma con con cinta y expansión de vitalidad tengo que aquí a ver si atacando un poco al yojimbo oscuro puedo sacarle un alguna armadura que tenga expansión de vitalidad y cinta pero bueno de momento el condenado no la saca bien vamos a ir a por el por la siva oscura que está aquí en el templo de macalania y bien para decir bueno decir ahora mismo que siva oscura es el último es el cuarto eon oscuro que tenemos y siva oscura es muy muy rápido tiene la velocidad a 255 se podría decir que siva oscura es como el getafe b que es muy rápido y en cualquier momento puede liarnosla y bien ahora mismo está aquí al final del temp al final del pasillo siva oscura tiene dos ataques principales el primer ataque es un ataque físico y el segundo es un golpe el golpe celestial que lo que hace es matarte sí o sí aunque tengas la protección cinta y la protección cinta me parece que te te protegía contra todos los contra todos los ataques contra todos los estados alterados menos cinta es decir que para protegernos del del golpe celestial tendríamos que utilizar la la habilidad defensa muerte plus pero como no la tenemos ni ni tengo ganas de buscarla pues bueno pues simplemente esto será para conseguirlo pues tendremos que sacar aquí un un resucitamos al personaje y ya está y aparte de esto el turbo de polvo de diamante que para eso resucitamos sacrificamos un neón y por cierto lo de la cosa esta de utilizar un una armadura de absorbe hielo no sirve absolutamente de nada bien si va oscura vale tiene de de objetos así bueno de de vida un millón cien mil pues entonces con tiene poca vida solo tiene un millón de punto un millón cien mil que que dicho así parece así que sea muy poco pero lo comparas con otros seones y es bastante va lleva tres ataques y bueno de momento lleva seis bueno vale siete vale nueve ataques vale diez ostras voy a sacar a yuna y voy a utilizar la invocación a ver eh bajamut bueno aunque aunque estéis segurísimos de que solo le queda un golpe y que estéis a punto de matarlo da igual si veis que voy a utilizar el turbo siempre saca tu neón pase lo que pase vamos a a meter la defensa ya nos hace polvo de diamantes joder bueno a pesar de ir con la defensa veinte mil puntazos seguramente a los a nuestro equipo a nuestros personajes les hubiera quitado más de cuarenta mil puntos que eso ya es un montón y bien vamos a acabar con un turbo y hacerle y atacar con Auron a ver si Auron tiene suerte y saca aquí una armadura con expansión de vitalidad cinta y dos espacios libres que sería lo suyo vale vamos a utilizar el huracán que son dos ataques siempre y cuando conectemos la combinación de botones vale toma ya vale 99.999 y otros 99.000 y exterminio perfecto bueno ya habéis visto que si vais bien preparados si va a oscura es bastante fácil bien bueno amenaza celestial y efecto frío y expansión de daño bueno esto no es bastante esto es bastante mierda bueno metemos aquí la amenaza celestial y el rompecorazones ya que se vaya bueno ahora ahora tenemos que salir de ahí porque van a venir los guados bueno bueno invocarán aquí monstruos filtrafas de la zona de macadamia que nos vamos a despachar en en cero coma nada para tu casa y vale perfecto bueno vamos al siguiente joder si que vienen ahí me parece que solo son bueno ha salido ese grupo pero pero aparte de eso nada más vais bueno otro guado que también va se va directo a tomar viento a ver o me sacas enemigos más fuertes o aquí no o aquí no vas a hacer nada bueno vamos a vamos a seguir bien ya hemos aquí ya hemos llegado a esta zona y bien bueno voy a utilizar aquí la pelta del escudo de paz me he equivocado coño que la pelta es de Riku no de no de y vale vamos a volver luego si queréis volver al templo de Macalania para conseguir el objeto que te da el orador que diría que es una esfera de defensa mágica o algo así podéis volver si queréis pero bueno tampoco tampoco lo veo muy necesario pero bueno si queréis volver pues mira ahí tenéis esa posibilidad y vale vamos a guardar aquí aquí mismo ya que tengo el punto de guardar pues bien vale guardamos vale guardado y con esto ya lo vamos a dejar aquí en el próximo episodio ahora después de derrotar a los eones oscuros fáciles que son los el Valefor por Ifrit, Ixion y Shiba que son que son los cuatro más fáciles iremos a buscar a Yojimbo Oscuro que Yojimbo Oscuro ya entraríamos en un nivel medio 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 altillo pero bien eso lo dejaremos para el próximo episodio y si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio adiós